¡Hola, animales! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde está la cava? La cava está... ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Está aquí completando mi puzle! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde está la cava? ¡Oh! ¡La cava está aquí! ¡Aquí está la ovejita! ¡Y la cava, como hemos visto! ¡La vaquita! ¡Aquí está la cava! ¡Y aquí está otra cava! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¿Dónde está la cava? ¡Ajá! ¡La cava está aquí! ¡Sí! ¡Esta es mi cava! ¡Oh! ¡Un otro cava! ¡Sí! ¿Dónde está la cava? ¡Oh! ¡Como Peppa Pig! ¡Oh! ¡La cava está aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡La cava está aquí! ¡In the puddle! ¡En el charco de barro! ¡And the last one! ¡Oh! ¡Where is the rooster? ¡Kikiriki! ¡The rooster is here! ¡And the hen is here! ¡Ajá! ¡The rooster! ¡Yes! ¡In the farm! ¡El gallo en la granja! Espero que os haya gustado este nuevo vídeo sobre un libro puzle y sigáis viéndome en próximos vídeos ¡Bye bye hen! ¡Bye bye rooster! ¡Bye bye animals! ¡Bye bye!